Están muy comprometidos y me voy a decir algo más valioso que tiene el parque. Muchos amigos que ya son solidarios con el parque nos han llevado alimento, nos han llevado hasta cobijas, todo lo que nosotros requerimos cuando lo pedimos vía frente. Y mi propio sueldo y el sueldo de la veterinaria amparan todos estos casos. Compramos medicamento, compramos medicamentos. Entonces, ahorita les quiero comentar que a la salida yo pude observar que a dos personas de personal les daban a firmar una carta de confidencialidad sin logos y sin nada para que no hablaran de nada del parque. Eso se llama ocultamiento de información, pero además, como es un parque nacional, está obligado por las leyes de transparencia de la federación a transparentar toda la información. Y es pública, es para todos ustedes. ¿Qué opinión tiene respecto a su comentario o su palabra? Estoy diciendo que él trabajó más de 20 años en el área y él fue parte de los responsables que hicieron esas terrazas para desmontar la vegetación nativa y plantar árboles exóticos, casuarinas, cedro blanco, que se murieron en el 2012 por plaga del recorto. Entonces, es inaceptable. Y además, es la persona que firmaba oficio para avalar que esta persona que se fue a Las Vegas pasara su lista de asistencia que fue firmada bolosamente diciendo que estaba en la oficina trabajando y estaba en las leyes. Entonces, creo que es una persona no confiable y que puede poner en riesgo el parque nacional. Y hay otras cosas más, como fue acusado de acoso homosexual, etc. Entonces, es una persona no valiosa. Dicentada Siriu, ¿considera usted que su destitución puede responder a una situación de misoginia? Porque de alguna manera podemos también tomar en cuenta que no se ha cubierto la cuota de género en cuanto a las responsabilidades de la participación de las mujeres en el gobierno del Estado. Y de alguna manera el boicotear también su desarrollo y su trabajo, además de destituirla, pues responde a una malicia dentro del trabajo en el campo del ambientalismo. Sabemos que usted es una ecologista de hueso colorado y que ha sido intachable su trabajo. ¿Considera usted que podría tener algo que ver esto? Es mucho de misoginia, es mucho del ataque al género. Nada más que voy a comentar, cuando yo ingresé al parque nacional de Sanatario, ingresé al departamento de Forestal, un departamento de hombres, en donde yo introduje a las guías que eran mujeres, y cuando llega a hablar con él, dicen esas pinches guías, esos huevos, huevones, los trabajadores, así habla el jefe del departamento de Forestal, refiriéndose a los trabajadores del parque y sobre todo a las mujeres. Y él es el que está demandado por acoso sexual por un trabajador. ¿Tiene usted idea qué porcentaje de mujeres trabajan dentro del gobierno del Estado, apoyadas por el licenciado Domínguez? No, no sabría decirle. Yo nada más me refiero al parque nacional de Sanatario. Yo tenía cuatro, tres guías, mujeres. Ya nada más tiene una guía. Somos la veterinaria, la guía, su servidor en el parque nacional. ¿Y cuántos hombres? Pues los demás son hombres. ¿Cuántos son? Son nueve. Pamela, observa si algún interés oscuro que esté detrás de todos estos movimientos, porque es un área muy codiciada, toda esa que circunda el parque, y durante años han querido comérsela a los desarrolladores. Sí, mira, ahorita ustedes vieron, ha habido un incremento de ingreso de los ejidatarios del ejido Casablanca, que quieren desarrollar 36 hectáreas, subir lo que es la zona habitacional de Colinas del Bosque, pretenden que se les haga el cambio de uso de suelo, creo que esas son las intenciones, y desarrollar proyectos de desarrollo recreativos que van en contra del parque nacional. Está en los oficios que se está indicando a la nueva administración que la normatividad ambiental prohíbe todas esas acciones dentro del parque. Creo que mucho de eso es mi oposición a proyectos como el crecimiento del área donde está el vivero, que no se puede abarcar más espacio, en donde se me dijo una vez, en enero precisamente, que empezaron mis dificultades. Te vamos a presentar una propuesta a la cual no puedes negarle. Y fue mi primer oficio, diciéndole que no se puede incumplir con la normatividad. ¿En qué aspecto no cumple con la normatividad? Porque el cambio de uso de suelo en un área natural protegida, de índole federal, como es el Parque Nacional Cimatario, está prohibido. Este, es el Parque Nacional Cimatario para la Conservación, Restauración, Recreación y Educación Ambiental. ¿Quiere usted hacer un llamamiento a la sociedad? Mire, primero lo que quiero, antes de hacer eso, quisiera decirles que, si está muy preocupado el jefe del departamento forestal, porque, según esto, la cobertura vegetal está muy mal, como ustedes pueden ver, que fue previo al ingreso y que se solucionaron todos estos problemas, le voy a decir que en el parque son 2.447 hectáreas, pero el Estado tiene muchos bosques que han sido descuidados y el área del departamento forestal no atiende. Entonces, creo que hay mucha omisión respecto a lo forestal en el Estado, que debe de ser atendido y no irse a lucirse nada más en 2.447 hectáreas y yo estoy haciendo la idea.